Comer y lo que eso significa. Ojo que no es cualquier cosa, ¿eh? Cada miércoles les proponemos aprender a nutrirnos mejor y conocer de qué manera la ingesta de alimentos condiciona nuestro día a día. Queremos desterrar malos hábitos cada vez que nos sentemos a la mesa y quien se encarga de enseñarnos a entendernos mejor con nuestra dieta es Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, además de tecnólogo alimentario, divulgador y autor del blog Mi Dieta Cogea. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí con ganas de desayunar también todo el programa y además que nos siente bien, que eso es lo importante. Eso es. Comenzamos con esta canción, a ver, para ilustrar el asunto. ¿Por qué hemos elegido esta canción? Bueno, porque es el rigui contra la intolerancia y hay que aprovechar obviamente el mensaje obvio de hoy en día que no deberíamos tolerar ciertas cuestiones para que tampoco estén presentes dentro de nuestra alimentación. Y vamos a hablar sobre una confusión muy recurrente a la hora de referirnos a algunos problemas alimentarios. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado diferentes tipos de intolerancias, distintas clases de alergias, pero en ocasiones se nos llegan a mezclar y nos hacemos un lío. De hecho, hay gente que, por ejemplo, dice ese término de alergia a la lactosa. Es verdad, es verdad. Y esa terminología entendemos que no existe, ¿no? Así es. Es que no podemos desarrollar alergia a la lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono, es un azúcar, como se le dice comúnmente. No es una proteína. En la gran mayoría de casos, las alergias están mediadas por proteínas de los alimentos. Alergia al pescado, alergia al marisco, alergia a los frutos secos. Lo que nos puede producir la lactosa, en todo caso, es una intolerancia que es muy diferente a los síntomas y gravedad de una alergia. Vale, vale, vale. ¿Y nos puedes hablar de esas diferencias para que nos quede claro, clarísimo? Sí, a ver, lo primero, hay que tener en cuenta que las intolerancias nos producen, en la mayoría de casos, síntomas únicamente digestivos. Es decir, que si tú tienes una intolerancia, vas a sentir, sobre todo, malestar intestinal. Vale. Siguiendo con el ejemplo que decíamos de la lactosa, pues, ¿cuál es el resultado? Gases, diarrea, hinchazón abdominal, toda esta cosa. Por ejemplo, por ejemplo, algo así, vaya. Ahí le has dado. Porque no toleras bien ese nutriente, no toleras bien la lactosa. Y tu cuerpo, entonces, pues, se resiste, la digiere mal. Y otra característica importante de las intolerancias es que su gravedad, esa cantidad, esa intensidad de gases, por ejemplo, depende de la cantidad que consumas. De modo que cuanto más leche tomas una persona intolerante a la lactosa, pues todo su cuadro de síntomas va a ser también más grave, más acentuado. Un concierto, podría ser. Ya, 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 ya. Un concierto. Y dice, bueno, ¿y esto no sucede entonces en el caso de las alergias? No, no tiene por qué. Porque lo primero es, en cuanto a síntomas, ya sabemos casi todo el mundo que las alergias no se restringen únicamente al ámbito digestivo. Es bueno. Con esos alimentos. Tiene una reacción desproporcionada y va en contra de nosotros mismos. Vaya, o sea, dicho lo cual, Aitor, además, esas reacciones se pueden producir con una pequeña cantidad de alimento, entonces. Eso es, con una mínima cantidad. A diferencia de la intolerancia, que era cuanto más peor, ¿no? Aquí tenemos esta pequeña diferencia. Podemos tener consecuencias muy graves con una ingesta ínfima del alimento. De ahí que las medidas de precaución que siempre pedimos en casa o en los centros escolares, pues sea tan diferente. ¿Qué diferencias podríamos tener entre una persona que sea intolerante a la lactosa y una persona que no pueda consumir lácteos por causa de alergia? Vamos a poner en práctica la explicación con este muy buen ejemplo. A ver, yéndonos a los alimentos. Una persona intolerante a la lactosa sí puede tomar lácteos. Lo único es que aquellos que tengan más cantidad de lactosa, como puede ser la leche, los quesos muy frescos, pues le van a sentar peor. Aquí también hay que decir que la tolerancia es muy dispara entre personas. Lo vemos mucho con pacientes que pueden tomar un par de yogures, a lo mejor sin problema, ¿no? Porque tienen muy, muy poquita cantidad de lactosa. Y otros que enseguida tienen sintomatología porque son más sensibles. En cambio, pues una persona que sea alérgica, en este caso a la proteína vacuna, no puede tomar ninguna clase de lácteo a partir de vaca. Y por la gravedad de la alergia, pues hay que estar muy, muy atento a todos estos productos que llevan leche. Y muchas veces, pues los consumidores desconocemos. Claro, por ese motivo las personas con alergia tienen que estar muy, muy atentas al etiquetado, ¿no? Así es, al etiquetado y, bueno, y también, por supuesto, luego a la manipulación de alimentos en casa, en restauración colectiva, la contaminación cruzada, ¿no?, que puede haber en estos lugares. Ya, y Aitor, ¿hay alguna pauta o alguna recomendación genérica, así general, que pudiéramos dar para las familias que tengan o a una persona con alergia en casa? Sí, a mí, personalmente, hay un enfoque que creo que facilita mucho y que evita problemas. Y es el de intentar no comprar, ya no solo únicamente para la persona afectada, sino para nadie de la familia, productos que contengan esos alérgenos. Y es algo, ojo, que lo hacen familias que sin tener una alergia, como puede ser el caso de la celiaquía, que es una enfermedad autoinmune, lo hacen toda la familia, ¿no? Es decir, que todos comen como si fuesen personas celíacas. Todo el mundo seguiría una dieta sin gluten. En el caso de las alergias, aquí estaría la recomendación. Al poder tener problemas de salud muy grave, ¿no?, pues vamos a intentar evitar toda esta sintomatología, ¿no?, porque incluso pequeñas cantidades, ya sea de gluten en el caso de la alergia o de alérgenos en los ejemplos que hemos puesto, pues así podemos hacer toda la compra familiar exenta y teniendo todo esto en cuenta. Vale, ¿y esto puede dificultar o encarecer mucho la compra? Pues es muy buena observación porque depende, ojo, depende del enfoque del menú. Si, por ejemplo, consumimos con mucha frecuencia productos específicamente hechos sin gluten, ¿no?, productos específicamente hechos sin lactosa, ahí sí que vamos a tener un sobrecoste. ¿Cuál es la mejor estrategia entonces de tener a alguien en la familia, a lo mejor con celiaquía o con una alergia y que no se nos vaya la compra? Comprar más producto fresco que esté libre de esos alérgenos, ¿no? A veces se nos olvida que es más cuestión de frutas, verduras, hortalizas, la legumbre, carne y pescado fresco, huevos, semillas, frutos secos que obviamente estén certificados sin gluten, pero más fresco. Ahí puede estar la clave, comprar más de ese modo y no tanto empezar a llenar el carro, pues, de productos ya procesados sin gluten, la pasta sin gluten, canelones sin gluten, bocadillo de pan sin gluten, galletas de desayuno sin gluten, ¿no? Nos queda apenas un minuto, Aitor, pero ¿alguna recomendación de desayuno? A ver, por ejemplo, ¿alguna cosa que pueda desayunar yo esta mañana que me siente bien? Sí, bueno, mira, que nos siente bien y además cogiendo esta idea de que no sea caro, que creo que es importante, porque muchas personas todavía piensan que comer saludable es caro y piensan, bueno, es que claro, es que el aguacate bio, el pan de centeno integral de masa madre, es la tostada de salmón, si es que eso es muy caro, Aitor, a ver, es que además combatimos, ojo, contra productos muy, muy baratos, la bollería industrial, la galletería, ¿no? Pero también tenemos ideas que voy a dejar por aquí rápidas y baratas. Vamos, vamos, que se nos va el tiempo, Aitor, vamos. Un bol, un bol de copos de avena baratísimo, una tostada de pan integral, si tienes prisa la fruta para llevar, que te puede llevar una ciruela para el trabajo, o unos huevos revueltos, que eso es baratísimo y nutritivo. Fenomenal, tomamos nota. Gracias, Aitor, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.